en la línea. Señor diputado, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. No, al contrario, a ti, Eduardo, por darme esta oportunidad y a la fórmula de que podamos transmitir de aquí en y cale tus órdenes. Estamos en el punto crítico, en el punto crítico de la información, señor diputado, platicábamos hace un momento con Marta Eugenia Dávila, nos reportaba desde tu estado, que ya se tomó la decisión de eliminar el fuero, cuenta nos un poco cómo se ha dado esta situación en Baja California. Sí, Eduardo, claro, mucho gusto, claro, Baja California se convierte en el quinto estado en en la desaparición del fuero. Es una propuesta hecha por un partido local, partido de Baja California, el diputado Rogelio Núñez, su servidor, y la suma de voluntades de los más diputados, en el cual movimiento ciudadano ha venido desde el estado de Jalisco, empujando con una iniciativa donde se busca la desaparición en una entidad federativa para que exista una igualdad entre los ciudadanos y los legisladores en este caso, o los políticos. En ese sentido, Baja California se encuentra en el quinto estado que consigue y alcanza con 24 votos la desaparición del fuero constitucional. En Baja California, específicamente en Mexicali, la política ha cambiado, ha dado un sesgo muy distinto a través de una serie de movilizaciones auténticas ciudadanas en las cuales se han vertido y han buscado que se modifiquen las políticas públicas. En este caso, la garantía del fuero es federal. Esta decisión que han tomado en Baja California, tendrán que llevarla al pleno de la Cámara de Diputados y Senadores a nivel federal para que se pueda tomar en consideración. ¿Cuál va a ser la ruta que van a seguir, señor diputado? Bueno, efectivamente se buscó en dos rutas. Primero, la que es local para quitar el fuero en Baja California, y segundo, una iniciativa para elevarla a fuero constitucional, precisamente para que una vez alcanzada en diecisiete entidades federativas, a los diputados a través de la Cámara Alta puedan hacer uso y utilizar las propuestas y las herramientas para que el fuero no nada más sea local, sino que sea un fuero federal que vaya a la par. Ya esto no depende de nosotros. Lo que se aprobó fue que Baja California no existiera, y existe una iniciativa con propuesta para turnada a la Cámara de Diputados, para que efectivamente nosotros, desde nuestras curules, las representaciones que tenemos en la Cámara de Diputados, estaremos haciendo lo propio. Ya se inició en Jalisco, como te dije en un principio, y estamos en otras entidades buscando que se alcance este el cincuenta por ciento para que pueda la Cámara de Diputados hacer uso de ese ejercicio y poder quitar el fuero a nivel federal también. Los ciudadanos hemos estado conscientes de que el fuero se ha abusado de él, ha fomentado una cultura de la impunidad. En Baja California dan el primer paso, ya es el quinto estado que ha dado el paso para la eliminación del fuero. ¿Cuáles son los beneficios que crees que tengamos los ciudadanos ante estas acciones que están tomando en el Congreso local? Bueno, creo que nada le da la certeza y estar a tú por tú con los ciudadanos que no exista diferenciación y poder llevar la agenda legislativa en un paso más sociable. Hoy la agenda legislativa en Baja California no puede ser de otra forma. Hoy la agenda legislativa se viene dando en ese sentido, ya a través de las manifestaciones que han dado que han sido auténticas y en el estado de Baja California. En ese sentido, darle certeza a los a los ciudadanos de que estamos al tú por tú en igualdad de circunstancias, pues la agenda política lo marca así hoy en Mexicali y en Baja California. Entonces yo creo que el aprovechar los veinticuatro diputados en votar una situación que ha venido saliendo de la sociedad, que es un impulso que ha estado dando un movimiento ciudadano a nivel nacional, pues yo creo que que genera una forma distinta de hacer política acá en Baja California. Muy bien, diputado Job Montoya Gaxiola, te agradezco infinitamente el que nos hayas hecho el favor de tomar la llamada y te estaremos buscando para que nos cuentes sobre la agenda legislativa que tienen allá en este bello estado de la República Mexicana. Muchísimas gracias, es el diputado Job Montoya Gaxiola desde Baja California. Ya, ya tomaron la decisión de eliminar el fuero, por lo menos en Baja California. Cinco estados de la República han tomado esta decisión. Hay que esperar a que llegue la iniciativa al nivel federal para que también se tomen medidas, medidas que son necesarias. El fuero no puede ser una patente de corso. Vámonos a economía y finanzas. Economía y finanzas. Con Lorenzo Martínez Vargas. La depreciación del peso y el alza sostenida en el...